Muy buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la pantalla de Canal 10. Como siempre, los recibimos en este que es el programa de la Universidad Nacional de Tucumán. Esto es Sidera Visus y así empezamos. Con la idea de concientizar a la comunidad universitaria sobre los nuevos desafíos y las nuevas tendencias para una arquitectura universal, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, en conjunto con el Programa de Discapacidad e Inclusión Social de nuestra Casa de Altos Estudios, han organizado una jornada muy importante de conceptualización, de debate y de experiencias vivenciales. El gabinete se formó o se conformó en diciembre del año pasado. Así que a partir de este año venimos con líneas de acción que implica la capacitación y concientización. Y en principio estamos trabajando por casa, o sea, en la Facultad de Arquitectura, docentes, no docentes y estudiantes de arquitectura. Estamos trabajando intensamente en eso. Tenemos nuestro gabinete que estamos terminándolo. Le llamamos de arquitectura universal, que es la arquitectura para la inclusión. Bueno, es decir, la búsqueda de eliminar todo tipo de barreras para cualquier clase de discapacidad que el ser humano tenga. Y como los espacios que se construyen, cubiertos o descubiertos, de alguna manera tienen origen en la labor de un arquitecto, nosotros tenemos la preocupación enorme de hacer que los estudiantes de arquitectura desde ahí ya empiecen a tomar conciencia. Por eso también tenemos una materia electiva de arquitectura inclusiva. Hay una relación entre el PRODIS y el Gabinete de Diseño Universal, digamos, desde el nacimiento del gabinete. Somos parte de esto. Nosotros, bueno, como representantes de la universidad en el tema de discapacidad e inclusión social. Y siempre trabajamos, digamos, apoyando las acciones que desde el gabinete se emprenden en la facultad. O sea, de manera conjunta, la idea es poder trabajar con todas las facultades. Y arquitectura ha sido la primera que ha generado un espacio formal, como este gabinete, para que trabajemos en el área. Nosotros partimos siempre desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde ahí es fundamental el tema del diseño universal y de lo que hace en general el modelo social de la discapacidad, que nos pone a cada uno de nosotros, digamos, en el lugar de qué es lo que yo hago en favor de una sociedad inclusiva o en contra. La idea entonces es, primero, difundir de qué se trata, qué tipos hay, cómo podemos trabajar desde las distintas carreras, desde los distintos ámbitos y los talleres vivenciales de esto, de ponerse en el lugar del otro. En arquitectura comenzamos ya con un taller puntual que está a cargo de la arquitecta Adriana Sef, donde los chicos se pusieron en situación en sillas de ruedas, se vendaron los ojos y tuvieron que hacer un recorrido en la Quinta Agronómica, desde lo que sería su taller, el acceso y la salida a la facultad, para entender y posicionarse en esta persona en situación de discapacidad. Eso implica que vos, como proyectista o como futuro arquitecto, vas a poder incorporar esos conceptos. En el marco de estas actividades se realizará, además, una exposición literaria en la facultad. El encuentro será a mediados del mes de junio, donde se publicará un libro redactado en sistema Braille. Acá en la Facultad de Arquitectura, el 22 de junio, va a haber distintas expresiones que tienen que ver con el arte, donde estas personas en situación de discapacidad van a demostrar que todos podemos. Se va a publicar en textos comunes y en Braille, y la idea es que esto se difunda en las escuelas, en principio, medios de la universidad, para que después se trabaje y desde el secundario los chicos entiendan y sean inclusivos. Eso va a ser una movida que quisiera que conozca la comunidad universitaria y la ciudad de Tucumán, la provincia, que vengan, porque van a ver expresiones de distintas personas con capacidades diferentes que se van a poder expresar. Va a haber poesía, van a bailar tango, por ejemplo. Es una cosa extraordinaria y nosotros lo queremos recibir con gran, gran cariño, porque realmente estamos trabajando fuertemente para resolverle o para ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Gracias. 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 Nuestra Casa de Altos Estudios ha reconocido a destacados juristas italianos en el marco de un congreso que se realizó aquí en nuestra provincia, organizado, por supuesto, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Se trata de una actividad que ha tenido el objetivo fundamental de tender puentes entre ambos países, estamos hablando de Italia y Argentina, a través de proyectos de investigación y proyectos académicos. La Facultad de Derecho de la UNT fue la anfitriona de un seminario donde destacados juristas difundieron los proyectos científicos y académicos que poseen Argentina e Italia a través de sus universidades nacionales. Además, Carla Macidoria, profesora de la Universidad de Nápoles, Federico II, y Antonello Calore, docente de la Universidad de Brescia, fueron nombrados visitantes ilustres de la UNT. También fue reconocida Adriana García Neto, de la Universidad de Buenos Aires. Hoy la Facultad de Derecho es anfitriona de un evento de excepción. Se trata de un convenio marco entre universidades italianas y argentinas para fomentar el estudio de los principios generales del derecho que existen en común entre nuestra cultura jurídica de Argentina e Italia. Y hoy la Facultad de Derecho organiza este segmento de la actividad, distinguiendo además como profesores invitantes a algunos de los juristas italianos que están concurriendo a nuestra casa. Un verdadero honor que esto sea así y este debate sobre los principios generales que de alguna manera son comunes a los ordenamientos jurídicos de Argentina e Italia pueda servir para nuestro foro académico, para los abogados litigantes y para los estudiantes de nuestra casa. Designamos visitantes ilustres a tres profesores. En el diccionario de la Real Academia, ilustre quiere decir de prosapia, de origen distinguido. Los profesores que nos visitan tienen esa prosapia y ese origen distinguido. Vienen de la cuna del derecho romano, algunos de ellos son romanistas, que además es la fuente del derecho continental, europeo y latinoamericano. La profesora García Neto, que es la profesora de la UBA, también tiene esa prosapia por pertenecer a la universidad más importante de Argentina y una de las más prestigiosas en América. Nosotros hemos comenzado con la Universidad de Buenos Aires desde 2005, realizando proyectos de investigación común con las universidades italianas y este proyecto que reúne a 23 universidades italianas, que es el Consorcio de Universidades Italianas para la Argentina, la intención, y por eso hemos tratado de ampliarlo, que también incluyera universidades desde el norte hasta el sur de nuestro país y representativas. Por ese motivo, la Universidad del Centro, como es la Universidad Nacional de Córdoba, y la Universidad del Norte es la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, realmente, estar aquí, en la tierra donde se declaró nuestra independencia, para mí es un gran honor, efectivamente, y un orgullo de poder estar presente y que forme parte la Universidad Nacional de Tucumán en este proyecto, conjuntamente con las universidades italianas, porque también debemos decir que son ocho profesores italianos que han venido a este encuentro con un subsidio, una beca del gobierno italiano. Es para mí un gran honor ser acogida en esta importante y presidiosa Universidad del Nordeste de la Argentina como visitante ilustre. Es para mí un signo, un símbolo de vinculación científica académica entre nuestras universidades, la escuela jurídica de esa universidad y el departamento que tengo el honor de dirigir, la Universidad de Nápoles Federico II, que es una de las más antiguas universidades públicas en Europa y en el mundo. Soy veramente muy feliz. Continuamos con más noticias. Como siempre, tenemos información breve a través de la agenda de la UNT. Organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, se realizarán las quintas Jornadas Regionales de Contabilidad y Auditoría 2012. Las mismas tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, donde disertarán docentes de nuestra Casa de Estudios junto a renombrados conferencistas y panelistas. Las acreditaciones darán inicio a las 15 y 30 horas en calle 24 de Septiembre, 776. Llegamos al final. Como siempre, les agradecemos por su compañía aquí en la pantalla de Canal 10. Mañana volvemos con este resumen de noticias de la Universidad Nacional de Tucumán. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!